Sí, soy yo mismo. ¿Estás bien? Mira ya a nuestra próxima víctima. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal, mi compañero? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? No, por favor, no hagas nada. Sí, no hice nada. Por favor. No era exactamente eso lo que quería escuchar. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Por favor. Ay, bienvenida novata. Por lo que veo, eres carne fresca. En el lugar. ¿Qué están haciendo con ellos? Ah, solo están dando la bienvenida al novato. ¿Y quiénes son? Esos dos. Ah, son los más populares de la escuela. Ay, por favor. No hagas eso. No hagas eso. Ah, son bastante ricos. De hecho, pueden hacer lo que quieran aquí en esta escuela. Ah, ese va a sufrir y va a pagar muy caro. ¿Por qué están haciendo eso? Ah, probablemente. Debe haber sacado una nota. Mucho más alta que la de ellos. Por eso están haciendo eso. Y están extremadamente irritados con él. ¿Ves a ese de allí con el collar negro? Su padre. Es millonario. Y ese otro al lado es Pedro. Enrique. Él es dueño de la mayoría de las tiendas del centro comercial aquí en la ciudad. ¿Cómo puede ser tan rico y hacer eso? ¿Dentro de la escuela? Ah, pero se puede. Es lo que quieras. Este lugar es horrible. Sí, realmente. O te adaptas o te vas. Pero algo. Espera, espera. Es mejor que no hagas nada. No te pongas valiente. ¿Y qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Estás escuchando lo que te dije, chico? ¡Déjalo! ¡Paz! Creo que es mejor que te mantengas bien tranquila. Que tú también eres novata. No imaginas lo que hacemos con este tipo de personas como tú. ¡Ay! Ustedes son ridículos. ¡Susy! ¿Cómo es eso? Espera, espera, espera. Eh, jala tranquila. ¿Qué quieres con nosotros, eh? Mira, solo quiero que lo dejes en paz. No eres mejor que nadie. ¿Quieres el tuyo? ¡Lleva mis gafas! Quédate tranquilo. Él es tuyo. Eres muy bonita. ¿Sabías? Me gustó tu humor. ¿Qué estás haciendo, amigo? Eh, ¿estás viendo lo que le está pasando a este chico aquí? ¿Algún día puede ser tú, yo, Pedro, Carlos? Todo el mundo es bueno en este final novato. Tengo que enseñarle a respetarte. Eso sí, dejarla allí a que me respete. Solo si fuera tú, no lo ayudaría, ¿vale? No, haría lo mismo contigo. Él no va a intimidar ningún consejo. ¿Ya preguntaste cuál es tu nombre? No me interesa tu nombre. Mira, muchas gracias por ayudarme, ¿vale? Mi nombre es... Y mi nombre es... Miriam. Mira, me di cuenta de que fuiste muy valiente. Me gustó tu actitud. Encantada. Mi nombre es Lana. Encantado, Lana. No, aquí ya estamos acostumbrados. Quien no tiene dinero aquí, sufre. Y no debería ser así. ¡Ay, olvidemos todo lo que pasó! ¡Vamos a clase! ¡Vamos! Livia, voy allí. Ve tú. Yo tampoco, ve tú. Tú, tú eres la mayor de la casa. Ve a atenderlos, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no haría por ti? Sí. ¿En qué puedo ayudarlos? Mira, ¿quién? Miren, gente, por favor, aquí es mi trabajo. Aquí no... ¿Qué necesitan? Pobrecita, trabajas de mesera, ¿verdad? Ah, Pedro. ¿Qué? Pasa, amigo. Mírala. Cuatro ojos. Sí, ignóralo. Sí. Por favor, solo queremos hacer nuestro pedido. ¿Puedes hablar? Pedro, mi madre me está llamando. Tengo que ir al coche. ¿Está bien? ¿Puedes pagar la cuenta? No te preocupes. Ve allá. Aquí está la cuenta. Aquí está la... Casa. ¿Quién dijo que voy a pagar? ¿Cómo así? No voy a pagar nada. Aquí es por tu pésimo servicio. Eso se descontará de mi salario. ¿Pero qué está pasando, Livia? Él no pagó mi cuenta. La jefa va a pelear conmigo. No lo puedo creer. ¿Por qué dejaste que esto sucediera, Livia? Hola. ¿Podemos hablar? Mira, ya basta, sí. Lo que tú y tu amigo hicieron. A mí ya es suficiente. Mira, lo siento, sí. No sabía. Lo dejé solo en el restaurante. Pensé que él iba a pagar la cuenta. Así es. Y no pagó. Y descontó de mi salario. ¿Sabes que yo pago todos los días? No, Omar. Tengo un hermano enfermo. Necesito pagar mi escuela y mi casa. Está bien, lo sé. En realidad, no sabía de eso. Lo siento. Así es. Ahora no voy a recibir ni la mitad de mi salario. Porque este restaurante es caro. Está bien, está bien. Está. Oye, haz así. Voy a pagar lo que él no pagó. ¿Está bien? Sigdax. ¿Sirve? Sirve. Mira, toma. Siento mucho por lo que él hizo. Gracias. Sí, Livia es tu nombre, ¿verdad? Mucho gusto, Livia. A él. Un placer. Entonces, ¿querías hacerte una invitación? ¿Invitación de qué? Entonces, ¿ví a invitarte a salir? ¿Yo? ¿Una camarera? ¿Con un millonario de la escuela? Espera, millonario no. Millonario es mi padre. Mira, olvida. Mi nombre es Rafael. No soy millonario. No soy nada de lo que estás pensando. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué quieres tener conmigo? Porque me llamaste la atención. Pareces ser una persona de buena personalidad. Quiero conocerte, Livia. Y ayer ni siquiera robé para salir. No voy a salir contigo. Déjalo. Eso se resuelva. ¿Aceptas? Hija mía, ¿a dónde vas? ¿Ese vestido ahí? Mamá. No encuentro. Hija mía, pareces un recordatorio. Este vestido. Lo gané. Es una cantilla. Mi vestido así. Hija mía, no te pongas nerviosa, ¿vale? Eres hermosa y eres una mujer linda. Mamá, pero él tiene dinero y yo... Una camarera. No, ahora eres camarera, pero estoy seguro de que serás una gran mujer y no te menosprecies, ¿vale? Él es un hombre de mucha suerte. Ahora tú quédate tranquila y deja que yo dé el sermón, ¿vale? Ay, mamá, estoy tan preocupada por él. Es tu noche. Vamos, 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 chica. No lo dejes esperando. Vamos. Ve, hija mía. Bebé. Está bien, mamá. Deseame. Fuerte. Ve, hija mía. Buena suerte. Y bien, ¿te gustó? Bueno, me encantó. Te quedó muy bien. Es sensual, ¿verdad? Mira, quería agradecerte por haber aceptado la invitación. Nunca he cenado en un lugar así, de trabajo, en un lugar elegante. Entonces, Libby, quería decirte que eres una mujer realmente convivencial, Mira, no entiendo por qué quisiste conocerme. Soy pobre. Mira, Libby, eso no hace ninguna diferencia. Ya te lo dije. ¿Por casualidad? Esto es una prueba, ¿verdad? No, Libby, no de verdad, ¿vale? Vaya, debo conocerte, de verdad. Vamos, háblame. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo eres tú? ¿Qué haces en tu día a día? Está bien. Estudio, trabajo para ayudar en casa, pagar la escuela. Entendí. Sí, también dijiste que tienes un hermano, ¿verdad? Sí. Él está un poco enfermo y está siendo muy difícil. Su cirugía es muy cara. Entendí. ¿Cuánto es caro, Lía? Más de 100 mil reales. Mi madre y yo no tenemos la opción. Y quería hacerte una pregunta. ¿Por qué actúas de esa manera en la escuela? Ah, es actitud colectiva, una tontería. ¿Entre amigos? No creo que eso sea correcto, ¿vale? Humillas demasiado a las personas. Tienes razón. Es verdad. Ay, ¿qué? No. Hija mía, tengo una noticia para ti. Ay, Manny se hizo una cara. Alguien pagó la cirugía de tu hermano. No así. ¿Quién pagó? Un tal Rafael, de hecho, de la familia Márquez. Rafael pagó. ¿Cerveza de mi hermano? ¿Lo conoces? Acabo de salir. Con él. Hija, él acaba de salvar nuestras vidas. Nunca tendríamos ese dinero. Dios mío, mamá, no tenía nada que decir. ¿Vas a saber qué decir? ¿Le vas a agradecer? ¿Quién sabe? Él podría ser el amor de tu vida. Mamá, no sé si esto va a funcionar. Él tiene mucho. Dinero. Hijo mío, eres muy especial. Ustedes son increíbles. Entonces, déjanos conocer quién sabe si en el futuro funcione. Sí, mamá. ¿Quién sabe si funcione? Ven aquí, dame un abrazo y todo va a salir muy bien. Recordatorio de lo que es el amor así, en diferentes contextos sociales. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte.